Listo, ya estoy aquí verificando que la señora Mari me dice que la camioneta tiene una placa diferente adelante y otra atrás, que como así, que en el taller, no, es la nueva modalidad, los iban a robar, ayer le pegaron la placa encima de esa y lo iban a robar, mire, les voy a explicar, mire, los iban a robar, menos mal, gracias a Dios, no bajaron a mirar ni abrieron la puerta, mire, mire, claro, mire, mire, los iban a robar y ellos no entienden eso. Si quieres gráveme ahí, gráveme ahí, que ahí estoy grabando, mire, ¿cómo hacen los manes? Vea, mire la nueva modalidad, vea, ¿qué hacen los manes? Llegan a ustedes y le dicen, mire, llegan en un semáforo y están, va otro tipo, grávenle, va otro tipo, señor, tiene un número diferente atrás de placa, si ustedes se bajan a mirar, lo encañonan, les roban el carro o lo atracan, vea, mire, vea. Miren, miren, miren el pegante, miren, miren, es la nueva modalidad para atracar y robar la gente, pero me llamaron fue para decir, ¿cómo ha sido me cambió la placa? Esto es aquí, esto es, mire, mire.